Y a propósito del plano político, 1.021 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana es la cantidad de la lista oficial de los miembros de esa organización que busca un lugar dentro del Comité Central. De estos, 552 buscarán el puesto a nivel nacional y 469 a nivel local. Esa lista tiene la novedad de que se aplicaron los reparos que se hicieron a una lista preliminar que se publicó el pasado viernes. Entonces ahí se hicieron las correcciones y esa lista vino ahora con los números. Al ser tanto los participantes, tienen que correr en una boleta numerada. Cada candidato o candidata le va a corresponder un número. Esta fue la novedad de este, un gran esfuerzo de la Comisión Organizadora del Congreso de la Secretaría de Asuntos Electorales porque lo hizo hasta el mismo día feriado, en razón del poco tiempo que se tiene. Las elecciones del Comité Central del Partido Morado están para realizarse el próximo 12 de enero donde solo 123 serán los beneficiados con una posición dirigencial en ese organismo.